de los premios Carrojosa Empresarial es siempre un momento muy importante para nosotros. Además de reencontrarnos y de vernos las caras este año con mascarilla, este día supone un motivo de alegría porque no hay nada más satisfactorio que poder premiar a las personas que con su trabajo diario, sin grandes alardes, pero dando siempre pasos al frente, consiguen que la vida de muchos sea mejor. Y digo personas porque nadie mejor que vosotros sabe que las empresas son entes abstractos cuando no les ponemos cara.